El 29 de abril que acá estamos brindándole como siempre todo el bienestar a nuestros queridos animales, haciendo todo lo mejor por ellos. La gente acá muy dedicada a sus animales, mucha gente colaborando con animales de la calle, proteccionistas que siempre se arriman por un caso, por otro, muy comprometida la gente. ¿Cuáles son las consultas que más llegan aquí a la BT? Y a esta altura del año empiezan a haber muchas consultas por todas las perreras, en perro más que nada. Bueno, como siempre, gatos con problemas urinarios es muy normal. Eso es lo que más se ve. ¿Un consejito así rápido para la gente que tiene gatos y evitar esos posibles problemas? Bueno, para la gente que tiene gatos les aconsejo darle alimento de buena calidad, es lo principal. Con alimentos de buena calidad se van a agarrar un montón de problemas y su gato va a estar bien. Y en cuanto a los perros, bueno, en esta época de frío también hay que cuidarlos, abrigarlos, sí. Los perros son como nosotros, también se enferman. Y no por eso tienen que estar afuera en plena helada, sí. En posible una buena cucha, con mantas frazadas. Y si ven que tiene algún problema, acercarse al veterinario que, bueno, se le va a brindar la mejor atención. Estamos con el Vire, con el Frein, que tienen una mascota particular. Una mascota, integrante de la familia, no sé cómo lo consideran ustedes, cómo decirle. Olivia, escuché, se llamaba. Una cobaya. ¿Cómo es tener una cobaya? Y la verdad que te alegra la vida. Sí, te da mucha vida. Tengo dos igual. La otra ya tiene tres años y esta tiene seis meses. Pero sí, la verdad que sí, te ilumina mucho. La trajeron hoy al veterinario porque se quedó en una patita. ¿Qué cuidados a menudo que tiene? ¿Qué dieta le dan? Y es bastante sencillo. Ellas se alimentan en base a verduras. Todo lo que viene siendo morrón, tomate. Después también viene lo que viene siendo, ¿cómo se llama? Alfalfa, que básicamente es pasto, así todo prensado. Esa es su dieta diaria y nada, sí. Si bien tienen su horario de comida, ellas piden comida todo el día. Entonces se la pasa a los gritos. Tengo trabajo de adistramiento con Fiona. Fiona, bien. ¿Se dedica a esto hace mucho tiempo? Sí, desde el 2000, profesionalmente 2003. Bien. Que en el Día del Animal, justamente estamos, preguntarle, ¿cómo la apasiona este trabajo? ¿Cómo surgió? Bueno, este trabajo surgió a través de estar relacionado con gente que se acaba de adistrar perros y ver lo que es el cambio en la conducta, la transformación del animal y lograr la convivencia, que el perro esté contento con el adistrador, con el dueño y que no se estrese, pero a veces disfrute el trato y estar en una subordinación sana, vamos a decirlo así. Y bueno, después lograr cosas con otro tipo de razas, algunas pruebas, algunas cuestiones de guardia, obediencia y entender que todo eso, cómo se va perfeccionando y es una pasión, termina siendo una pasión, ¿no? Sí, es una perrita hoy, una perra de guardia, más que un napolitano. Es una perrita que, bueno, tiene una función de un poco de repeler ataques. Anteriormente hace, bueno, en la época los romanos usaban para atacar en las guerras, ¿no? Claro. Iban como al frente de toda la situación. Después se desvirtuó un poco lo que vendría a ser ese perro de original, y son perros más familiaros, en donde no tienen tanta aptitud física, son más fofos, vamos a decirlo así. Pero, bueno, uno igual tiene lo que es la guardia, y sí, la característica es que es muy obsesiva con lo que quiere. O sea, tiene una intención de algo y yo tengo que lograr que esté más tranquila, y que a la vez se regule esa cuestión de intensidad que tiene, ¿no?